A primera vista, criar ganado y cultivar caña de azúcar en una zona protegida podría parecer un contrasentido y hasta un delito ambiental. Pero la familia Molina Durán, en la Reserva Natural Elático, ubicada en el municipio del Cerrito, ha desarrollado un modelo productivo que no solo conserva, sino que hasta aumenta la biodiversidad. Nueve generaciones de esta familia han vivido aquí desde los 1700 y hace más de tres décadas decidieron que sí se puede producir y conservar. El predio se veía así en 1986, así en el 2007 y así en el 2019. Hoy hay 14 hectáreas de bosque seco tropical, la reserva más grande del valle de este amenazado ecosistema, con todo un banco de germoplasma que ponen a disposición de CBC para multiplicar sus especies. Aquí el ganado con bebederos móviles se rota en potreros divididos, permitiendo su recuperación, y el pasto se combina con palmas, árboles, arbustos y leguminosas. El área total en vacas disminuyó en un 40%, pero la producción de leche por hectárea al año aumentó en un 69%, y estudios demuestran que disminuyeron las emisiones de carbono y metano. De esta forma se está produciendo la primera leche orgánica del país. La esencia está en fortalecer todo un esquema de integración de lo agrícola, de lo pecuario, de lo forestal, lograr que por superficie tengamos cada día la mayor producción de biomasa, que tengamos una recuperación de suelos, un uso cada vez más eficiente del recurso hídrico. Respecto a la caña, en vez de sembrarla hasta en el último rincón, aquí se combina con rodales de árboles y con arbenses, las mal llamadas malezas, en las que viven especies que controlan de forma natural las plagas. Su crecimiento se mantiene a raya con este especial grupo de trabajadores que además produce carne de gran calidad. Los residuos de cosecha no se queman. Se integran al suelo aportando nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, que un estudio valoró en el equivalente a una inversión de 550 dólares por hectárea. El suelo, lejos de degradarse, contiene 440 kilos por hectárea de macroinvertebrados como insectos y lombrices que contribuyen a su riqueza. Según Senicaña, este cultivo agroecológico produce un 70% menos de gases de efecto de invernadero. Los costos son menores frente al método convencional, excepto por la mano de obra, lo que es una buena noticia a nivel social. Desafortunadamente, esta forma de cañicultura no es tan frecuente como debería, pero tras esta visita, la familia y el director de la CBC tienen planes al respecto. De las 240 mil hectáreas que hay aproximadamente en el Valle del Cauca, caña de azúcar, 20 mil ya están utilizando métodos agroecológicos. La idea es que eso se triplique, vamos a ayudar a nuestros campesinos en eso, con la ayuda de los propietarios del ático que nos van a colaborar en todo ese conocimiento que tienen junto con la CBC, que va a colocar los recursos necesarios para que todos utilicen agricultura orgánica. Me queda una sensación muy positiva de la dirección de la Corporación Autónoma. He evidenciado un director muy sensible a toda la parte ambiental, social y una persona demasiado sagaz, inteligente en coger los elementos claves de la propuesta para ver cómo la podemos multiplicar. Lo que sigue es trabajar. Según un estudio de Univalle, en esta reserva hay 140 especies de aves, un 20% de las presentes en el valle. Incluso estas guacamayas, que si bien son de otra región, contribuyen a mostrar la riqueza de la reserva.